El presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM, Marcos Martínez Gavica, descartó que se eliminen las comisiones bancarias. ¿Por qué? Dijo, una medida como esta dejaría a las instituciones financieras en bancarrota, hay la posibilidad de que se quiten las comisiones, no, imagínate, ahí quebramos, ahí les cuento si no cobramos de qué vivimos, respondió a los medios luego de la presentación del programa de impulso al sector financiero, presentado este martes en Palacio Nacional. No obstante, Martínez Gavica aseguró que Las pláticas con el Senado para reducir las comisiones a productos financieros continúan, aunque todavía no se tienen acuerdos tangibles, estamos Repasando bien lo que significa el costo de las transacciones en el país y los distintos productos. Entendiendo que todo va muy bien y creo que va por buen camino, declaró, incluso, destacó que las instituciones han tomado acciones al respecto. Todos los días hay bancos que bajan las comisiones de sus distintos productos porque así se compite en el país. Y todos los días hay mejores condiciones y productos en las instituciones financieras, aseguró, bancos bajo escrutinio tras iniciativa en Senado las comisiones que cobran los bancos a los usuarios han sido objeto de estudio y opinión luego de que en noviembre pasado, La bancada de Morena en el Senado presentó un proyecto de ley para eliminar algunas cuotas de la banca por considerarlas abusivas. Después de que se conoció la propuesta, las acciones de los bancos en la Bolsa Mexicana de Valores se desplomaron. Desde esa fecha comenzaron reuniones semanales entre representantes del sector financiero y los senadores para analizar la iniciativa. La ABM rechazó las críticas e incluso aseguró que las tarifas por operaciones bancarias han venido a la baja como proporción de sus ingresos totales. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, indican que en los últimos seis años los ingresos por comisiones y tarifas cobradas de la banca comercial aumentaron en 83%. El regulador del sector señala además que del total, 81% de los ingresos por comisiones y tarifas se queda en manos de los siete bancos más grandes del sistema, BBVA Bancomer, Banorte, Citibana Mex, Santander, HSBC, Impursa y Scotia Bank. Gracias por ver el video.